Me aburría mi vida, andaba entre bostezos, siempre los mismos gestos y las mismas pamplinas Yo me hice deportista, nadó entre tiburones, colgándome de aviones, me lanzó al vacío Saltando a un precipicio, buscando emociones No es por hacerme el chulo, es por sentir mi vida, no aguanto esta rutina Ni ser un chupaculos no me importa el futuro Yo vivo en el presente y arrastro con los dientes camiones de autoengaño Dolientes y pesados, que estampo contra gente Pero sin duda alguna, el deporte más extremo es confiar en los zuneros que te guarden el dinero ¡Qué loco! O montar a unos corruptos pa' traerlos desde al mundo O pedir a un asesino que haya paz para tu pueblo Eso sí es ser un enfermo del deporte extremo Juego con mi huevera, vestido de tenista, con millones de avispas Me froto en su colmena, me pica la entrepierna Y cruzando el desierto sin agua ni sustento, me como unas guindillas Contra unos terroristas, yo practico el boxeo Una roca me ato y me lanzo tan contento a practicar buceo Las medusas aparto dándoles cabezazos Y pa' salir a flote, escojo el polo norte e invado el intestino De un oso asesino logre que se enamore Pero sin duda alguna, el deporte más extremo Es confiar en los zuneros que te guarden el dinero ¡Qué loco! O votar a unos corruptos pa' traer justicia al mundo O pedir a un asesino que haya paz para tu pueblo Eso sí a ser un enfermo ¡Dal deporte extremo! Eso sí a ser un enfermo ¡Dal deporte extremo! Eso sí a ser un enfermo ¡Dal deporte extremo!